Hay algo que te necesito decir y espero que me puedas entender. ¿Me estás preocupando? ¿Pasa algo? Necesito que sepas todo de mí. El señor de Martino perdió el rumbo. Es momento de iniciar una nueva era. Hay que hacer algo por esa muchacha y tenemos que acelerar la comunión de Juan. Esa es la intención. Tenemos que quitarle terreno a Baela como dé lugar. ¿Qué haces aquí? Entrégame la daga. Yo no la tengo. Gerardo, ¿confías en mí?